Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá en el programa Sobre la Mesa. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes de la educación necesaria para la población. ¿Cuál es el riesgo que la población nicaragüense enfrentaría con estas nuevas cuatro cepas de COVID-19? Y principalmente tomando en cuenta que se vienen meses festivos, Navidad y fin de año. Hay bastantes aglomeraciones, muchas familias se reúnen. ¿Esto qué implicaría? Sí, las variantes de la COVID-19 prácticamente se producen después de que existan aglomeraciones, después de que se junta mucha gente, o sea, entre más contagios, más posibilidades de que surjan las variantes. Entonces, así fue surgiendo las diferentes variantes. Pero la última es la que predomina porque es el doble de contagiosa. Prácticamente una sola persona infectada es capaz de transmitirle a ocho. En comparación a las otras variantes, era a cuatro, a tres. Entonces, esta es la más peligrosa y, por lo tanto, la que predomina, que es la variante Delta. Que no solamente es la más contagiosa, sino que también tiene la característica de ser mucho más agresiva. Y además de eso, que afecta también a niños y a jóvenes y se escapa un poquito a la vacuna. O sea, la vacuna todavía te sigue protegiendo contra las complicaciones y la muerte, pero te puede dar a pesar de que estés vacunado. Cuando se dice que es más agresiva, es decir, ¿los síntomas van a ser mayor a los presentados con la primer variante de COVID-19 que se generó en el 2020? Los síntomas son muy similares. La diferencia es la rapidez con que se presentan y la rapidez con que se complican. Por ejemplo, el año pasado vos atendías a una persona y como al décimo día se complicaba. Ahora, al tercer o cuarto día, se está complicando. El año pasado atendías a una persona por familia. Ahora atendés a la familia entera porque se contagia toda. Esa es la gran diferencia. Y esta última ola que tuvimos, que ahora ya han disminuido los casos, es producto de la variante Delta. ¿Los síntomas siguen siendo los mismos? Sí, doctor. Por ejemplo, ¿hay problemas respiratorios que se podrían presentar tanto en personas adultas, en adolescentes, incluso en menores de edad? Sí, efectivamente. Los síntomas son muy similares, son iguales. O sea, no hay diferencia entre una y otra. No puedes identificar la variante a través de la sintomatología, sino que tienes que usar necesariamente pruebas de laboratorio. Y en este sentido es fundamental estar claro de que el mecanismo de transmisión, o sea, la vía respiratoria, que es la vía principal de transmisión, continúa siendo igual. O sea, eso no ha variado. Lo peligroso de esto es que si en Nicaragua seguimos nosotros promoviendo el contagio comunitario, como efectivamente se hace, porque participamos en aglomeraciones, continuamente se están haciendo diferentes tipos de actividades masivas. Y si no tomamos en cuenta el distanciamiento y ahora que viene en Navidad una serie de eventos familiares, donde se junta la población, lo que estamos es entrando en un mayor riesgo para que se vayan acumulando casos y podamos presentar una tercera ola. Porque recordemos, la epidemia sigue, aunque no estemos viendo ahorita en los medios ni en las redes sociales el montón de fallecidos y de casos, la epidemia sigue uno a uno, pasándosela una persona a otra persona. De un momento determinado que son tantos casos que ahí es donde se forma la tercera ola. Es inminente que en Nicaragua se va a producir, ya sea este año 2021, al finalizar podría ser diciembre, o al inicio del próximo 2022, ya sea en enero, febrero o marzo, que se produzca una tercera ola. Y esto se va a afectar mayor cantidad de lo que ya afectó la segunda ola que se generó entre agosto a los meses de octubre. En Nicaragua es bien difícil predecir, en el sentido de que no tienes información transparente, que no hay información de parte del gobierno que te permita alertar y educar a la población. No te dan datos, no te dan información. Hasta ahora apenas estamos sabiendo oficialmente, digamos, de la variante. Y eso porque la OPS lo dijo, pero el gobierno no lo ha dicho públicamente, que tenemos cuatro variantes. Y la Delta es la más peligrosa. Sin embargo, sí hay cosas que uno puede predecir. Por ejemplo, si se sigue con la misma estrategia actual del gobierno, en la cual la vacunación es una urgencia, no hay suficiente información, la gente está totalmente confundida con las vacunas, con los refuerzos, con el tipo de vacuna, con la eficacia, con la seguridad. Si se continúa sin tomar las medidas de prevención, sin exigir que en los buses se utilice mascarilla, que anden ventilados, que se laven las manos con agua y jabón o con alcohol gel, si continúan aglomerando y haciendo fiestas y haciendo actividades masivas, es fácil, fácil predecir que la tercera ola la tenemos a la puerta de la casa. En otras palabras, estás hablando que todo eso que se está haciendo más, en las actividades que se van a hacer en Navidad, que no es que no se puedan hacer, sino que hay que utilizar un protocolo, una forma de poder relacionarse para evitar el contagio dentro de la familia o fuera de la familia. Entonces vas a tener un montón de problemas. Imagínate, si en las empresas comienzan a hacer fiestas, todas las empresas lo que están haciendo es creando las condiciones para contagiar a sus trabajadores. Y yo no digo que no sea fiesta, que se mantenga el distanciamiento, si quieres bailar, baila, pero tienes que bailar ni modo, no vas a poder bailar pegadito, pero baila separado. En otras palabras, si no tomamos las medidas de prevención sumado a las actividades efectivas que vienen, vamos a tener una tercera ola. Ahora, esa tercera ola, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta cuando comience a haber muchos más casos y más fallecidos, y cuando la propia gente te esté diciendo, porque información no tenemos. Entonces es muy posible que en diciembre, en el primer trimestre, el año que viene, ya nosotros comencemos a ver la tercera ola. El hecho de que se estén presentando bajos casos de contagio, así como muerte, que han informado tanto las autoridades del Ministerio de Salud como organizaciones de médicos independientes, ¿es un indicador de que no nos vamos a contagiar de COVID-19 o es un indicador de mayor preocupación? Mira, es una educación, es una oportunidad, diría yo, es un espacio de oportunidad para poder intervenir. Efectivamente, el observatorio también está señalando mucho menos casos que antes, porque en los países donde la información es más transparente, donde la información se le da a la gente para que la gente pueda decidir y tomar una decisión informada, vos te das cuenta que normalmente duran dos meses y después baja, pero los casos siguen, la epidemia sigue, 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 y luego viene una tercera ola. Recordemos que España ya va por la sexta ola. O sea, Nicaragua no es un país diferente a los demás del mundo, va a suceder exactamente lo mismo como ha venido acaeciendo durante todo este tiempo que lo he repetido varias veces. Entonces, el problema que vamos a tener nosotros es que vamos a tener una tercera ola, ¿verdad? Y que, digo yo, es una oportunidad. ¿Por qué razón? Fíjate qué sencillo que es. Y me voy a ir a otra enfermedad, el dengue. El dengue, ¿cuándo se presenta más? ¿En verano o en invierno? Todo el mundo sabe que en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno hay más zancudo, hay más población de zancudo, hay más aedes aegypti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Normalmente el gobierno actúa en invierno, lo cual es un error. Hay que actuar en verano. ¿Por qué? Porque en verano son menos los mosquitos que hay y es más fácil controlarlo. Entonces, vámonos ahora a la COVID. La COVID, vos tenés una ola, ¿verdad? Ya la ola comenzó a bajar. Entonces, si comienza a bajar, hay menos casos. Entonces, si vos acelerás el acceso a las pruebas de laboratorio, entonces vas a lograr que puedas identificar a las personas que tengan el virus, a los contactos que pueden haber estar infectados por esta primera persona, y entonces a unos los aislás, a otros los pones en cuarentena por 10 días, y controlás, cortás la cadena de transmisión de persona a persona. Si vos haces una mayor educación con las medidas de prevención, son más estrictos para que la gente cumpla las medidas de prevención, y evitas estar contagiando a la gente, estarla enfermando como se está haciendo ahorita, vos vas a poder controlar la epidemia, y entonces no va a ocurrir esa tercera ola. Y si no lo hacemos ahorita, en este momento, que hay menos casos, estamos perdiendo una oportunidad enorme. Doctor, hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más del programa Sobre la Mesa. ¡Aliceto, estás estrenando botas! ¡Y son Tauro! ¡Son de puro cuero! ¡Tauro es calidad! ¡Y me sirve para todo, Lupita! ¿Cómo que para todo? Me sirve para trabajar en el campo, para ordenar, para trabajar en la construcción, para andar en moto, y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con Tauro en mis patitas, porque Tauro es calidad! ¡Jijijijiji! ¡Ay, ay, ay! ¡Penico Taxi RL te trae la mega, ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo! Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. ¡Participar es chichito! Por cada mil córdobas en compras, en cualquiera de tus cinco tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como Llantas, baterías, lubricantes, combustibles, y el premio mayor, un auto nuevo. ¡Patrocinan! Valvolin, Coulson, lubricantes, Maguan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway, y SP Motor. ¡Somos! Benicotaxi RL. Estamos de regreso nuevamente conversando con el doctor Lionel Arguello, él es epidemiólogo. Doctor, es un hecho de que ya se están aplicando las vacunas de COVID-19. Hay personas que tienen la primera dosis, otras que tienen la segunda dosis, otros que se han inmunizado con una sola dosis, y eso ya ha hecho creer a la población de que está inmune a adquirir el virus de COVID-19 o las variantes que han surgido. ¿Qué tan real es el hecho de que yo esté vacunado y ya tenga inmunidad? Sí, hay varias razones alrededor de esto. Recordemos que las vacunas tienen lo que se llama la seguridad y la eficacia. La seguridad es que al ponértela no te va a causar enfermedad o no te va a causar un problema peor que el que vos querés prevenir, ¿verdad? No vaya a ser, como dicen en Nicaragua, no vaya a ser que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, todas las vacunas que se están poniendo en Nicaragua son vacunas seguras. Ahí no existe absolutamente ninguna duda. Ahora, cuando hablamos de la eficacia, significa que de cada 100 personas, ¿cuántas van a quedar vacunadas y protegidas? ¿Y cuántas van a quedar vacunadas y no protegidas? se forman dos grupos que van a depender de la vacuna, ¿no? La Pfizer tiene un 95% de eficacia, la AstraZeneca o COVID-Chill tiene otro nivel de eficacia, que es aproximadamente un 85%, el Sputnik es un 90%. Entonces, si vos te estás dando cuenta, bueno, las vacunas cubanas, no tenemos información científica para poder decirte cuál es el porcentaje de eficacia, aunque estoy bastante claro que puede ser muy segura porque la han puesto en millones en Cuba, pero no tenemos información sobre ello. Entonces, ¿eso qué significa? que si vos estás en el grupo de los vacunados y no protegidos o vacunados y protegidos, no lo sabes. Entonces, ese es el primer riesgo que tenés, que aunque yo estoy vacunado, yo no sé si realmente ya estoy protegido o no. Primero. Segundo, que si te enfrentás con la variante Delta, que es la que está circulando en Nicaragua, entonces, aunque estés vacunado, podés enfermarte. No te vas a morir, pero podés enfermarte. Tercero, que si vos estás vacunado, te puede entrar el virus, a vos no te da nada, pero vos seguís transmitiendo el virus. Por lo tanto, necesariamente, si estás vacunado, tenés que tomar todas las medidas de prevención y estar absolutamente claro de que tenés que completar el esquema de vacunación, porque una sola dosis no es suficiente. Ahora, aquella vacuna que es una sola dosis, tenés que buscar también el refuerzo. Y para quedar un poco más claro, doctor, ¿qué pasaría si una familia se reúne y todos los integrantes ya están con la aplicación de las distintas vacunas que se han estado implementando en nuestro país? ¿Puede esa persona adquirir el virus durante esa reunión o es poco probable? Si todas las personas han tomado las medidas de prevención, sí. El problema que tenés aquí es que vos sabés que la gente joven pues siempre corre más riesgo, se cuida menos, ¿verdad? Tiene menos temor a morirse o a enfermarse. Entonces, la población joven puede transmitir la enfermedad. Y recordemos lo siguiente, que los niños, un 80% no presentan síntomas. Los adultos y los jóvenes, un 45% no sienten absolutamente nada, entonces pueden transmitirla perfectamente. Entonces, si vos vas a participar en una reunión familiar, entonces es importante lo que es el núcleo familiar, o sea, los dueños de casa, por decir así, los que viven en esa casa, ellos sí pueden estar juntos. El resto de la familia lo que tienen que hacer es estar preparados a unos tres metros de distancia para cuando se levanten y no se junten con las otras personas, ¿verdad? Y vos podés organizar de tal manera que pones la mesa en un lado para que la gente se levante a recoger las cosas y que no se conocen. O sea, perfectamente vos podés estar conversando a una distancia de tres metros, pero sin ningún problema te levantás y bajás y buscas cómo no juntarte cuando pasas de un lugar a otro. Eso es importantísimo. También podés estar un poquito más cerca si te pones la mascarilla, pero estamos claros que la mascarilla te la vas a quitar a la hora que vas a comer. O sea, que si uno cumple los protocolos, yo llego, por ejemplo, a tu casa a pasar Navidad, lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos con agón o agón por más de 40 segundos cuando entre a tu casa o utilizar alcohol gel al 70%, frotarme las manos hasta que desaparezca el alcohol. Y entonces, luego yo ya voy al lugar a donde voy a estar y ya estoy claro en qué lugar. La cica ya está dispuesta de tal manera de que impida que estemos totalmente juntos. A la hora de comer, pues hay que tratar de estar un poquito separado y en lugar ventilado. La gente que está vacunada obviamente tiene menos posibilidades de contagiarse que aquellos que se juntan que no están vacunados. Doctor, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones de forma breve que nos podría hacer? Recordarle a la población que aunque el número de casos de fallecidos ha disminuido, la epidemia continúa. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Es decir, las personas que están enfermas no las aislamos, no las separamos del resto de la familia al menos tres metros de distancia y a los contactos y no les avisamos, no vamos a poder controlar esta enfermedad. Y por favor, evitemos cualquier tipo de aglomeración. Las aglomeraciones, los molotes, ¿verdad? Son de suma preocupación. Usted manténgase a dos metros de distancia entre persona a persona, utilice mascarilla cubriéndose la nariz y la boca de tal manera de que usted protege a los demás y se protege a sí mismo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá en el programa Sobre la Mesa. A la orden. Gracias a ustedes por permitirme alertar y educar a la población y ojalá se pueda prevenir esta tercera ola. ¡Gracias!